tenemos el bajo, el lírico, el lírico, si señor, único que bueno, entre los pocos que canta y toca y por aquí tenemos, el anfitrión, lo buscamos y aquí lo encontramos, estos muchachos son músicos, estos son estrellas en la ruira tenemos, Jenny Guira, joven con mucha fuerza y aquí, la leyenda el gali, la leyenda tambora, vamos, vamos, seguimos Ay, goleada, maragá de ti, goleada, maragá de ti, yo soy de retosincha, vamos, no le diga yo soy de retosincha, vamos, no le diga Ay, amor, no se lo diga Ay, amelie, amelie, vamos, no le diga Ay, amelie, 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 am Conmigo te va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!